Bueno, debo decir que últimamente el público me recibe con mucho cariño en todo México y si ya me es malo que conozco un poquito a este cariño La primera vez en Tapachula se presentó la chilena Mona Fert en el cierre del Festival Internacional de las Culturas y las Artes Traimatías de Córdoba donde también nos presentó su primer sencillo del 2017 Amarrame del nuevo material discográfico que cuenta con la colaboración de Juanes El encuentro con el público tapachulteco que desde las 7 de la noche esperaban con ansias la presentación de la chilena en la Feria Mesoamericana donde cantaron sus grandes temas Bueno, el disco completo como tal no, solo hay algunas canciones nuevas que estoy tocando Estoy tocando ese año nuevo que es el Autopanel El disco va a salir en los próximos meses pero sí algunas canciones nuevas que vamos a tocar que van a estar inscribidas en este disco que está el próximo Seguiría Porque además de él que es un instrumento músico lo admiro un montón Ahora lo admiro más como persona, realmente es súper lindo, tiene una alergia súper linda Y que él haga ese comentario es como wow Yo he sido su fan toda la vida, agradecí toda la canción Hace un par de días atrás fui a un concierto de él en la Ciudad México La chilena interpretó sus grandes éxitos como soy, flor de amapola, vuelve por favor, tormentos, si tú me quisieras y amárame Para que pudieran estar todos esta noche Muchísimas gracias a todos por venir A ver si bailamos un ratito, dice Ya se conozco para el mundo, noticia de chapas, el de Armoreno Ya se conozco para el mundo, noticia de chapas, el de Armoreno ¡Gracias! ¡Gracias!